Muy buenos días, queridos colegas. Mi nombre es Linsa Rodríguez, mi cédula es 11.003.495. Soy docente dependiente del EPE Estadal en el estado de Anzuategui y estamos invitando, pues convocando al apoyo, que ya no es solamente por una reivindicación económica, sino también por una reivindicación moral, porque nosotros los educadores damos nuestra vida por nuestros estudiantes, estamos dando nuestra vida por nuestro país. No es posible que con tan pocas buenas condiciones de salud podamos nosotros comenzar un año escolar con tantas deficiencias y sobre todo que el sueldo que tenemos no nos acompaña, no nos cubre las necesidades que nosotros tenemos en nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces la invitación es a que apoyemos, a que seamos todos garantes de que en este país se pueda vivir con libertad y se pueda vivir dignamente, que un docente merece. Nosotros somos merecedores. Primeramente porque somos hijos de Cristo y en segundo lugar porque somos educadores y vemos ese bien como una misión que el Señor Jesucristo nos pone a nosotros en pie para que sigamos adelante. Vamos adelante y vamos a luchar por nuestras reivindicaciones y por la libertad de la vida. Vamos adelante y vamos a luchar por nuestras reivindicaciones y por la libertad de la vida.